Si estamos salvando vidas, señor oficial, y usted no entiende. Estamos salvando vidas de los mismos oficiales, de los mismos policías, y no entienden. Y yo a sus colegas ayudando, y ustedes... Si trabaja en la... Si trabaja en la caja... Pero yo soy humana, soy médico. Está bien, por eso no hay que tener compasión, así levanta, yo ayudo, dice. ¿A quién ha ayudado? De nombre, pues, de nombre. ¿Quiere que lo ponga? ¿Quiere que lo ponga? ¿Cuánto policía? Por eso, eso vaya y allá, dígale eso. Yo no sé, pero yo no sé. Solamente queremos que nos anulne la boleta. No la han traído, nosotros no la hemos traído. Pero quien nos ha... Ahí no se ha... El señor oficial no se ha emitido la boleta. Hay que ser humano con ustedes. Uno que los consigue. Graba nomás. Estoy grabando, estoy en todo mi terreno.